y comenzamos el recorrido hacia el alto de la puerta del diablo, vámonos eso, vámonos Alex, Fernando, Blanquita, Polguita y Carmencita que vaya a la punta y Don Luis que viene por ahí que vas tomando, agua, agua, agua con palillo este es agua aquí viene el lincito, ahora tenemos que echarla aquí porque así es que comenzamos ya así es que comenzamos con el recorrido quiero subir ahí pero me quiero ir por donde no va el camino y eso, como es eso no, para abajo voy comenzando yo ya no aguanto mi Luisito se quedó ay, mi amigo Luis aquí sirve esto para bajar un poquito la panza el estómago allá va Carmencita, miren imagínate yo cuando había tomado uy bárbaro, miren Alex y mi hermana con tacones altos solo a ella se le ocurre es que supuestamente ella va al castillo dice bueno, es que no les avisamos que veníamos para este lugar pero aquí no es recomendable traer tacones altos así que, si ustedes van a ver este video por favor, recomendaciones traer zapatos cómodos yo quisiera venir concentrado porque aquí es un poco peligroso fíjate que yo quisiera que viniera a la calle vaya de maracota el día el sábado si va ahí vamos con todo ahí va Olga otra con tacones altos a la puerta del día qué estás haciendo allí Fernando voy sintiendo esto para que fíjate que me ando tomando un café cuándo yo me voy a tomar un café de esta hora ¿cómo le llaman allí? acá ya es la cueva del amor pero yo creo que no están dejando pasar no no dicen mira ve dicen que en la cueva del amor se encuentran muchas sorpresas ajá señores aquí es la puerta del diablo que andamos los que estamos solteros lo que estamos solteros los que estamos solteros es bastante visitante que tanto ni allá dice que es la cueva del amor de ese, yo nunca he ido allí Alguien que me lleve a la cueva del amor Así que acá andamos en lo que es la puerta del diablo Un lugar turístico de nuestro querido El salvador de nuestro pulgarcito Así que pues aquí andamos en la puerta del diablo Aquí podemos revisar todo Todito, todito, todito Olguita, salúdeme Olguita Ernesto aquí vamos hijo, por favor Que ustedes no los quieren ver Olguita, salúdeme Hola Carlitos Estamos preparados para esto y ya no aguantamos Y esto es un lugar como afrodisíaco ¿Qué es eso? Ahí arriba hay un lugar donde muchas parejas vienen con su candadito, con su llave A jurarse amor eterno Amor eterno Así que vamos a ver ahí arriba los candaditos de las parejas que han venido a jurarse, a prometerse amor eterno Hermano, ¿y vos ya tienes ahí tu candadito? Claro, pero yo tengo no solo uno, tengo como cuarenta Tienes muchos candados, bueno Fíjense que una vez, me acuerdo que vine cuando no estaba este... Fernando, quítese de ahí Ay no Fer Y mire, ahí está mi nombre ahí marcado con un candado Ah, qué buena En serio En este lugar tienen muchas parejas Y sí que le voy a contar a ella ya una Hola Allá nos están saludando desde el otro lado Hola Ay Alex dicen allá ve Allá nos están saludando al otro lado de este lugar Ah Sí, aquí estamos Que Dios me lo bendiga Así es, saludos para todos los suscriptores de Blanquita Suscríbanse al canal de Blanquita Acción Blower, están súper bien, están súper chivos los videos Así que, no se olviden y ya saben, manita arriba, compartir y suscribirse Así que, besos a todos Gracias Fernandito, gracias ¿Quiénes traen el candado bicha? ¿Quién trae el candado? Vamos hermana, tú puedes Que te lleve Fernando Si no Vaya, lo voy a llevar yo Lleva a la cucucha pues Va Blanquita Va Ahí queremos Embajada hermano En tu vida no En tu vida no Embajada Dale Embajada En su vida tiene que ser embajada no Porque te vas a desmadrar Y qué tanto Dice que este es bueno para la Pasa algo parecido Y a dónde la compraste Sí Te vayas de tenerla Ah Vaya Va Blanquita la voy a llevar No 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 Dale pues Fernando Aquí Podrá Fernando Y el teléfono ¿No es ahí? Podrá Fernando Y si me voy de geto Diosico Cuidado Ahí va Reto Vamos Fernando Tú puedes Vamos a ver hasta dónde aguanta Vamos, 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 vamos Ahí va Cuidado Ahí va Ahí va Ahí va Esperen, esperen que bajen ellos Esperen, esperen 1,2,3,4,5,6,7 Llevan ahí Descansa Esperate Ahí va Ahí va Entonces, yo le voy a abrir